los exámenes de admisión contra reloj son un masacre voy a mostrarles una técnica para resolver express una proporción directa en números de dos cifras para que esta proporción sea verdad tenemos que hallar el valor de x generalmente te dan tres minutos para resolver cada problema así que aquí las cosas se enredan si no estás listo el problema es ir contra el tiempo tenemos 17 multiplicado por 42 y hay muchos métodos para poder hacerlo pero en este caso voy a usar la descomposición 10 más 7 multiplicado por 40 más 2 bien se me arruinaron los vídeos que había preparado sobre este procedimiento así que lo estoy haciendo directamente utilizando el mouse como que fuera un lápiz es bastante difícil multiplicó 40 por 10 me da 400 40 por 7 me da 280 luego voy a 2 por 10 que me dar 20 y luego me voy a 2 por 7 que me dar 14 hago la suma de esos cuatro números y el resultado me va a dar 714 ahora que ya tengo la división que debo realizar que son números que son aparentemente no tienen divisores comunes 714 y 75 para hacerlo más rápido conociendo las características de la división voy a elaborar brevemente una tabla del 75 de 1 a 9 y entonces para poder abreviar esto voy a multiplicar 2 por 5 3 por 5 4 por 5 6 por 5 7 por 5 8 por 5 y 9 por 5 2 por 5 me va a dar 10 3 por 5 me va a dar 15 4 por 5 me va a dar 20 7 por 5 5 5 por 5 5 me va a dar 25 6 por 5 me va a dar 30 7 por 5 me va a dar 35 8 por 5 me va a dar 40 y 9 por 5 me va a dar 45 para hacer una tabla del 75 express no es tan fácil pero aquí vamos a mostrar un truco sólo vamos a utilizar otro color para completar ahora tengo 2 por 7 14 más 1 serían 15 lo voy a sobre escribir lo mismo lo hago en el papel es por 7 21 más 1 son 22 7 por 4 28 más 21 35 por 7 35 más 2 son 37 estoy generando la tabla 6 por 7 42 más 3 son 45 7 por 7 49 más 3 son 52 8 por 7 son 56 más 4 serían 60 9 por 7 9 por 7 son 63 4 67 y aquí ya tengo mi tabla lista que estoy repitiendo el procedimiento utilizando el mouse más difícil trabajar con el mouse con el lápiz 714 de 75 entonces me voy a mi tabla me va a dar 9 es el número más aproximado 9 por 75 me da 675 hago la resta correspondientes 5 para 14 9 8 para 11 me va a dar 3 4 3 3 me va a dar y luego 7 para 7 me dar 0 luego bajo un 0 pongo punto decimal 390 al que más se acerca será 55 por 75 me va a dar 375 esta es la ventaja de tener la tabla a la mano en frente que abrevia un poco el proceso de cálculo 375 evita de errores 390 menos 375 me va a dar 15 luego bajo un 0 150 es 2 bien y veo que mi respuesta 9 puntos 52 si agarro práctica puedo ser llegar a resolver cualquier clase de problema de este tipo en un minuto un minuto y medio y la clave es usar estos saltos estamos hablando de trabajar contra el tiempo ojalá les guste ponganlo en práctica practiquen todos los días y prepárense para sus exámenes en un minuto un minuto un minuto y el frío delante de los dos 30 minutos un minuto 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 un min